¡Hola signos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este es un vídeo cortito para comentaros que muchas veces en los comentarios de los vídeos soléis preguntarnos qué cosas podéis hacer para mejorar vuestra vida. Muchas veces os recomendamos limpiezas de suelos, os recomendamos alguna vela en concreto y entonces hoy nos hemos decidido a hacer un vídeo especial sobre el poder de los inciensos y sus usos en la vida diaria. Hay gente que tiene las cuestiones un poco estancadas y pues yo que sé, que el trabajo no les termina de ir del todo bien o que en el amor parece que siempre hay peleas o cosas por el estilo. Entonces simplemente es para informaros que en el canal nuevo de rituales y magia hemos subido este vídeo de el poder de los inciensos. Es muy interesante porque te dice el tipo de incieso que tienes que poner en casa si quieres no solo aromatizar sino también que las energías vayan cambiando y vayan fluctuando. Por lo tanto, en la caja de descripción de este vídeo te dejo el enlace a nuestro canal de rituales. Allí en la sección de vídeos lo encontrarás. Espero que te sea de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!